El que estaba robando, yo estaba adentro, entonces he salido, yo estoy mirando de adentro. Él es el que ha agarrado todo esto de acá, todo esto estaba acá, de acá lo ha levantado, todo esto se lo ha metido a su mochila, de acá, todo esto se lo ha metido a la mochila y ha entrado acá, el cigarrillo lo ha sacado de allá, al fondo lo ha sacado. En ahí yo he salido, ¿qué estás haciendo? Le dije, nada, me dice, véndeme chicle, me dice, ¿y qué estás haciendo? A ver, ¿qué ha sacado? Le he dicho así, nada señora, nada. ¿Y este cigarrillo para qué ha sacado? Le dije a este cigarrillo, ¿para qué ha sacado? Ah no señora, así me dice, le he buscado su mochila de ahí adentro, le he sacado todo eso. Y el otro, su hermano, dice que es, y estaba ahí afuera mirando, todo eso estaba mirando, de esta mochila le he sacado, toda esta mochila, y ahí le he sacado, todo eso. Mira, ¿de qué será eso? Seguro pues, de acá ya le he sacado todo, pues ya, todo ese producto le he sacado. ¿Cuál es tu nombre? No quiere avisarse, listo. ¿Y qué tienes ahí? ¿Qué es para ti? ¿Es de él? ¿Qué es el jovencito para ti? ¿Es tu hermano? ¿Por qué has entrado a la tienda? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has entrado a la tienda? ¿Por qué has entrado a la tienda, jovencito? ¿Por qué no es de esta tienda? A mi mamá, yo voy a salvar a la tienda. No, a mí ni que me culpe, no. Bueno, tendré que denunciarles. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Vecinas? Yo no sé, pero no pedo también, pero... ¿Cuándo denuncias? Me dicen las mentiras, tú vives a la casita, que golpes de eso, de todo, me dicen, a ver lo que estaría que le digan. Mira, escúchame joven, yo también tengo mis hijos, ¿no? Yo no puedo estar tampoco. Mira, escúchame, reconoce, mira, tu hermano ha entrado, y tú listo te pones y dices que yo no le he mandado, que yo no, me estoy yendo, que esto... No es así, pues. Sé para reconocer tu error. Si son hermanos, entonces, sí, por lo menos, bueno, si mi hermano ha ido a cometer el error. Disculpa, no, que te pongas listo, pues, ¿no? Yo también tengo mis hijos, no, no, yo no soy montera, ni soy sola. Tengo mis hijos. Por lo que tú tienes que saber reconocer. Ahora, a tu hijo, como mayor, a tu hermano, ¿cómo le enseñas eso? Pero, pero, dime, si tú no le has enseñado, si ha demorado harto rato acá, ¿cuánto tiempo? Yo estaba llamando, señorito, yo estaba llamando. Tú debías de venir y decir, o entrar, ¿no? Oye, hermano, ¿qué estás haciendo? O qué, qué tal mi cámara acá para que gilme todo eso. Y otra vez que les encuentro, hay más allá, yo no hay perdón. Yo misma les voy a colgar al poste. Así es que bien clave, estoy hablando, yo no quiero. Si vas a mandar a otros que van a venir, quiere decir que tú has mandado. Si quiere decir que tú has mandado, tú eres mayor. ¡No! Gracias.